hola amigos buenos días por acá nuevamente hoy enero 10 del 2021 iniciando este año 2021 estoy aquí en compañía de estos jóvenes cristian y esteban ellos son de conexión médica por aquí vemos el vehículo quiero mostrarles ahí yo quiero resaltar la labor de estos jóvenes porque les pedí un favor grandísimo que nos tomaran la presión y ellos de forma valerosa y de forma respetuosa también nos colaboraron eso es lo que necesitamos que la gente preste ese servicio sin necesidad de recibir nada de cambio yo quiero decirles a todos los cibernautas y todos los que nos ven por esas redes sociales todos los que son amantes de las redes sociales de instagram facebook youtube todos los que ven esas plataformas yo quiero que resaltemos la labor de estos jóvenes porque ellos son el auxilio de mucha comunidad ellos actúan de inmediato porque ellos pues también están para eso para prestar un servicio pero hay que prestar un servicio de manera respetuosa solicitarlo de manera respetuosa y también ellos que actúen de manera respetuosa no solamente ellos sino mucha gente todos los que trabajan en empresas en restaurantes cafeterías negocios almacenes construcciones cantidad de cosas pero también esperamos respeto y que nos den respeto entonces así mismo yo quiero decirle a ellos también no solamente decirle sino agradecerles el favor que nos hizo desde dos quebradas rizaralda ellos conexión médica ellos trabajan aquí en dos quebradas y pereira vamos a escuchar unas palabras de cristian cristian contémule a todos sus cibernautas esa labor que ustedes desempeñan que más hermanos y claro como usted lo decía conexión médica es una empresa que se encargará de prestarle los servicios de salud a las personas a los que estén en la calle los que estén en la casa a los que estén en diferentes partes de la ciudad estamos en pereira y rizaralda todo lo que tiene que ver dos quebradas y también estábamos en la zona metropolitana en pereira entonces estamos ahí para la para la atención lo que necesita la comunidad y claro que sí estamos para servirles a todas las personas que nos necesiten bueno gracias cristian por esas palabras que bueno vamos a escuchar a al joven acá me recuerdo a esteban vamos a escuchar a esteban por ahí está sonando un teléfono esteban buenos días sí señor claro somos ambulancias conexión médica estamos para para servirle a toda la comunidad tanto de los quebradas como pereira nos encuentra también en las redes sociales como ambulancias conexión médica uy qué bueno claro que sí hermano pero estamos perdón para colaborar perdón esteban oiga queridos amigos y todos los que nos ven los encuentran en facebook en las redes sociales así como misión que me decía ambulancias conexión médica ambulancias conexión médica ahora sí prosiga entonces para eso estamos hermano para colaborarnos todos para trabajar con amor con amor es para eso estamos para servirle a toda la comunidad y ahí continuamos y continuamos en la labor y a ustedes muchas gracias hermano también por por contar con nosotros y para eso estamos siempre vamos a estar ubicados en sitios estratégicos y cualquier cosita que necesiten o que le podamos colaborar ahí está hermano para que riegue la bola y además para esa ambulancia entonces no nos van a encontrar el lado de otro y no a varios compañeros cierto entonces esteban 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 gracias por expresar gracias por expresar esas palabras y yo quiero resaltar esa labor de usted porque es un trabajo sacrificado porque hay que resaltar no solamente el trabajo de ellos sino toda la área de medicina toda la área de salud todos los funcionarios médicos enfermeras paramédicos todo 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 en realidad todo ese esfuerzo que hacen ellos y ustedes también correr en esa ambulancia para allá para acá prestar ese servicio bueno amigos entonces ya saben gracias a estos jóvenes yo quiero mostrarles acá el vehículo les hay la ambulancia ellos se encuentran aquí al can en el canal aquí en dos quebradas de y aquí de aquí cerca prácticamente el centro administrativo no estoy aquí el centro administrativo ahí está la ambulancia ellos están aquí a la expectativa en cualquier relación que los llamen de inmediato que reaccionen bueno cristian entonces ahora sí y sebastián ya para finalizar yo quiero que le envíen un saludo a su familia a todas esas personas que ustedes le han brindado ese apoyo ese es esa gente de estar agradecida por esa por ese apoyo las personas que nos han acompañado en este gran proceso y pues gracias a usted por permitirnos salir en su canal y por buscarnos bueno gracias 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 yo los bendiga muchas gracias ahí estamos para servirles con amor listo ambulancias conexión médica y feliz año feliz año de nuevo y yo los bendiga los guardios bueno gracias bueno amigos ya saben ya saben resaltemos la labor de estos jóvenes y toda la área de salud de sanidad toda esa gente yo tengo muchos amigos en el área de salud de sanidad de las fuerzas militares por ser miembro de la fuerza pública en retiro muchas gracias a todos compartan no se les olvide del enla y muchas gracias conexión médica queridos amigos para que estén informados ahí están los números de contacto conexión médica contactan a los jóvenes aquí a cristian y a sebastián es 법 Un está bueno 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 hello yo 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 yo